Hola, muy buenas a todos, ¿cómo estamos de nuevo? Aquí os traigo un momento más de Steel Beast, pero un momento diferente, ya que esta vez vamos a mostrar una partida que se realizó con un grupo de 16 personas, 8 contra 8, compitiendo y sin IAs. Bueno, las IAs existen, pero son las IAs correspondientes a nuestras propias secciones, a nuestros propios tanques. Nosotros cuando nos metemos dentro de uno, tenemos una serie de tanques asignados. Por ejemplo, en mi caso tenía 4 tanques asignados. Bien, pues nosotros manejamos un tanque y los otros 3 son manejados por la IA, pero yo les digo por dónde van. También, por ejemplo, si estoy de comandante, el tirador es la IA, y al revés. Pero la sensación es totalmente diferente. Aquí ya estábamos frente a perros que van a atacarte escondiéndose. Brutal, una sensación brutal. Ya habíamos traído en el anterior vídeo con Colebrook un vídeo de cabina compartida en Multiplayer, donde cambia radicalmente, pero que nos enfrentábamos contra la IA. En este caso no, en este caso enfrentábamos contra T-55 y nosotros llevábamos unos Leopard 1 Alpha 4, muy antiguos y que no tienen cabina 3D, ya lo veréis, un poco mierda. Pero en este caso se olvida rápidamente y donde entra un factor primordial, entra el factor de la estrategia. He de decir que esta partida se celebran todos los fines de semana, se llaman Thanksgiving is Friday, gracias a Dios es viernes, y son partidas que se celebran en Estados Unidos con un grupo americano, aunque tenemos el español aquí, que jugamos la otra vez, porque juega mucho con ellos, y hay que saber inglés, evidentemente. Es difícil el acento, pero la mayor dificultad no es esa, la mayor dificultad es el horario. A las 4 de la mañana, señores, hasta las 8 de la mañana que estuve, pero me lo pasé teta, aunque en el vídeo se verá que estoy cansado. He de decir que es brutal, brutal la sensación de batalla que existe. No he visto ningún simulador jamás que ofrezca este nivel de batalla. En Arma 3 he podido tener momentos, pero si de primeras entrando en una partida donde ya digo que no me pasó nada, que no vi casi enemigos, alguna cosa vi, pero que nada más que en el último momento sí vi, y eliminé a uno de ellos, a un tanque, he de decir que la sensación aún estar ahí observando era de tensión, tensión constante, tensión de no sabías dónde iban a pasar, momentos donde me cegaba la luz del sol amaneciendo, donde no sabía si iban a aparecer o no iban a aparecer, fuego, una sensación brutal, pero brutal de sonido, de efectos de sonido, donde se nota que la batalla está ahí, que te pueden entrar soldados viendo cuando vido soldados y dije, hostia, estos que son amigos enemigos. Es una sensación increíble de batalla. Quizás el juego más cercano, el simulador más cercano sería el Falcon, pero el Falcon en esa sensación de batalla. Pero el Falcon lo que tiene es que es desde el aire, y no te acercas tanto a tierra. Aquí sí, aquí sí tienes esas unidades de tierra, aquí sí te acercas, aquí sí ves el humo, como te tienes que fijar si se levanta polvo, entonces hay unidades ahí de tanques, etcétera, etcétera. Apagar los motores para poder escuchar al enemigo. Una sensación brutal. Y la verdad es que encajaría genial en el grupo armados. El problema, el precio, como siempre. Aunque hay ofertas de un mes por 9 euros, o de 40 dólares por un año entero. Bueno, os dejo con la partida, me encantó. No esperéis grandes tiros, esperar una sensación de batalla. Una sensación de estar en un campo de batalla, de defender. Teníamos que defender, colocarnos, retraernos, manejados por un comandante que lo hizo genial. Estuvimos una hora para la previsión, voy a resumir todo, la previsión, la planificación, me recordó muchísimo a Arma. Esto me ha recordado muchísimas cosas a Arma, pero con muchas cosas mejores. Cosas peores, como los gráficos, aunque no desmerecen, he de decir, en muchos puntos y cochas mucho mejores, como esa dinamismo y ese multiplayer que no había lag ninguno, que era brutal, la sensación y la facilidad de conectarse. Os dejo señores, que lo disfrutéis. Muchas gracias. Esos likes agradecen como siempre y nos vemos en la siguiente. Chao, chao. Ok, aquí estamos 16 tíos, me parece. 16 personas, 8 contra 8, jugando en Tío. No hay ninguno ahí aquí. Me han dicho que me van a poner a caldo y cuando se me acabe los estos, pues tendré que dejarlo o que alguien me deje. Veremos a ver por qué... Madre mía. Lo mío será el azul. Están colocando esto, están dibujando. Ok, before I start handing out stuff, I've divided the battlefield into three sections. One company will handle the north, another company will handle the center and another the south. That way each company only has to defend maybe four or five kilometers wide. Entonces, supongo que están colocando, yo lo flipo, lo rápidamente que colocarás. Alright, the first thing we'll do is the recon stuff. Ha tocado en el centro ahora. Which is way up, just short of the FIBA marked in the green circles. I need at least two guys for that. So, who wants to be in a recon? Recon. Recon. Alright, Colebrook, I'll have you handle the northern section recon, so I'll hand you that stuff. Stand by. Copy. Reconocimiento por aquí, me parece, y se ha ido Colebrook, que es el español, do you think I am? So... Prune, maybe like once we just have everyone like with their tank platoons just put them into good high positions and have everyone in a recon vehicle, that way we'll have maximum effectiveness. Once we start. Alright, Colebrook, you're going to take your one Yager in the far north and there's a bridge up there in the green circle. Yep. Just dismount and get your troops out anywhere you want in that general area to observe that bridge and do whatever you want. You don't have to stay in the green circle to do whatever you want with your vehicles there. and you're also going to do the same in SALCOM. Copy. And you've got those two tanks and those two tanks I want you to just kind of hide them somewhere maybe behind those big buildings in that green circle where I have there and as the enemy forces approach you can deploy those either north or south to support your other recon stuff as you see fit. Copy. I have some ATGMs in those infantry platoons or is just infantry? No, you don't. You have infantry and just shoulder fire short range stuff. Copy. I have a couple pre-plotted artilleries on each of those bridges so wherever you deploy try to keep your troops maybe two, three hundred meters away from those bridges if you want to stick them in buildings or whatnot Copy the ice enemy pumps in all public strikes Same thing with you Paladin Deja on the north Chapo Me toca. ¿Quieres? I'm going to give you the 2-1 KP tank tank the two stand by Okay 2-1 take a Okay you're going to be just south of where Deja Wolf is your lead battle positions they're both marked 2-1 two tanks so put a section at each and you're going to kind of overwatch the river area just to your east there Copy when the pressure gets too much you can fall back you can there's some battle positions just to your rear that you can take up once you fall back and then battle from there and then fall back and then eventually you'll fall back all the way to our starting line when it gets too heavy Copy will try my best good luck guys good luck good luck K.E. Cargada host K.E. how do I get here I'll give you a second I'll send you some graphics thanks I'll get a whole bunch of purple stuff this coño you can see all the purple marks I see that this in the cabin is a shit you're kidding okay so there's two two positions do just put your platoon up it's alright there's a nice little gap in the minefield there you'll have plenty of time to catch up mierda esto es más perdido que yo que sé estoy súper perdido looks like I got the three of the Jaeger ended up with me I never gave it out I better set I better get him going tengo un problema y es saber cómo manejar cómo hacerme el control con el tirador con con el botón este con el botón el botón el botón el botón y los helicópteros están retratando y 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 Tres, dos, uno Ok, tengo algunos contactos en el área Delta 1v1 deep recon Ok, parece que hay un contacto en Riklingen ¿Es un tanko friendly engaging? No me Estamos haciendo fuego Estamos haciendo fuego Estamos haciendo fuego Estamos haciendo fuego Hostia, el sol Hostia, el sol Putada Espero que el sol en nuestros ojos no sea un problema Lo están diciendo todo el mundo, que el sol Está cegándonos Justo, no está tan bien ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, muy bien, solo tuvimos ese contacto de contacto, y cuidamos de eso Infantería en D-1B-1D Recon Area, está en el artículo Roger eso, han encontrado a ti allí, y están en los edificios burning 2-1 aquí, es muy quieto aquí, pero el sol está muy brillante. Vaya hostia, joder, es que no sabes dónde, es que acojona, eh. ¡Estamos haciendo fuego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, pero veo al menos cuatro vehículos de flamengo ahí. Artillería y el fuego están lanzando. Ok, necesito retirar. ¿Dónde voy a ir para reparar mi tank? Tu perdiste tu comandante. Podemos obtener un vehículo médico. Sean, tienes el vehículo médico, ¿no? Tengo uno en el centro. Yeah, send the one in the center up to, uh, just short of L's. I'd pull him back across the west side of the river. To the B-1 Division Recon. You can retreat back across that bridge if you want, Colbrook. He said he'll send a medical vehicle. Copy. To that green circle, Sean, anywhere right in there on the low ground. Here's the host. We're doing fire. We're doing fire. We're doing fire. Well, that's up for Brandt. Motors. They need to be rerouted that way. Motors in 5, 4, 3, 2, 1... They're basically orientated to deny the default between 2-11 and 1-3, Sean. We're doing fire. midf Should expect this first passing here to be pretty much a diversion. We can make you commit every thing for the first crossing. ¡Estamos haciendo fuego! Permiso para iniciar movimiento ¿Estamos hablando de Charly-81KP y Alpha-81KP? ¡Oh, Dios mío, la que se está formando ahí! Ok, van a cruzar la segunda pared en el Delta-1 Bravo-1 Deep Recon town C-22KP, I don't have visual Yeah, I can hear him Skirted around the northwest and slid the 211 He's just trying to grow our fire Estamos haciendo fuego Estamos haciendo fuego My second tank is destroyed They are... I'm marking the position Incidentally, it looks like the latest build completely hosed the pathing AI Or I should say, it's done something to route following Because my units are doing something that just absolutely makes no sense Yeah, that's normal No, uh... Yeah, they're pretty stupid I mean, they do all sorts of crazy stuff They shouldn't... No, I mean, just in terms of following a retreat route Out of a waypoint I mean, they're just not doing it Oh... Oh... It's even more broken Looks like there's not too many more follow-up tanks crossing Where they're crossing there Looks like one platoon made it across And they're... They're headed forward Outran that artillery I'm hearing autocannon around, uh... Now... Southern... They're rolling up on the 1B... Platoon Near your position Near the 210 hail Or so... That patch of woods Contact dance in the north Delta 2-1 Do you see where the... factory... pipes are located? That's where the tanks are going Going to cross bridge With the reference point 0-0-4 With the reference point 0-0-4 Going to cross bridge With the reference point 0-0-4 No, no, no We're gonna be moving No, no 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 ¡Estamos haciendo fuego! ¿Bron, do you need 2-2 to pull back, to keep aligned with 1 and the guys to our north? ¡Estamos haciendo fuego! ¡Estamos haciendo fuego! Oh, that might be a good idea, Gibson. Looks like they're crossing at Ricklingen and Salkamp on either side of you, so... Go ahead and pull back. 2-1-KP have some infantry and some white smoke on the east area of mine. And also saw a vehicle... ...on the east. Contacto, carros, sur. Along the retreat route that looked good to set up. I marked several of them. ... 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 Tú también, Chapo. Puedes volver, Chapo. Puedes pasar el campo. Y encuentras un lugar para construirlo ahí. Miterfield? ¿Miterfield? Bueno, el campo de Miterfield. Ah, ok. Miterfield, ok. Miterfield, ok. Volviendo. Puedes irse a la frente. Puedes irse a la parte del norte. Para llegar hacia abajo. Puedo bajar a la frente. Puedo bajar a la frente. Puedo bajar a la frente. Conde se habrá un espacio. No hay nada más No hay nada más Eso no es mío Right where I have artillery about to fall about twenty seconds Right at the tip of that red arrow where it is now Third year don't eat you bravo sees tanks to this Southwest Estamos haciendo fuego 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 I just marked some infantry on the map Northern, the middle sector West, this is all the camp Right behind 1G tanks Western vows position We're two plumbers away Well, whoever has the A-1-2 Yeah, better Be aware that troops could be coming up on your position I am aware, thank you I did send you a reference marker for troops on a hill Roger, I'll put some high explosive there Looks like those tanks on the other side of the hill from you, Gibson They're just kind of swirling around Now they're backing up and kind of headed south There's a stationary tank and helicopter on LC CC target for artillery Or one Charlie I'll put an air strike there What's that? 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 Is that what's in the fuel? Yeah, I believe they took out the medic vehicle Alright, I put a graphic on the map traffic on the map ¡Suscríbete! ¡Estamos haciendo fuego! ¡Estamos haciendo fuego! ¡Estamos haciendo fuego! ¡5, 4, 3, 2, 1... ¡Suscríbete! I don't know what those tanks are doing, Gibson. They were south, now they've come back to the hill. They can't make up their mind over here. Looks like they're headed back toward that hill. I think they committed some... Formation in line. I think they got shot at. I don't know, Alpha 12 KP seems to look pretty beat up. He is. I've sent him back to the repair area, but... Where's that? ¡Estamos haciendo fuego! ¡Estamos haciendo fuego! With an RPG in L.C. Brun, I can kill that tank and the helicopter. Tank... I blew his tracks off with an airstrike. And I've been trying to hit that chopper. The rounds landed near him, but he's still sitting there idling. Two soldiers, this one. Copy. You have two squad with RPGs, I think. You can kill the helicopter with that. Unidad está bien 2-1, 2-1, I have some infantry I guess it's too risky for DELF, the 2-2 KP to fall off and kill those tanks on the hill, side Motores, we don't even have any tanks anywhere near there Oh yeah, well if he pulled up, I mean, there's troops up there, there's other tanks kind of swirling around, those are the Gibson's tanks, I'd rather he just sit tight where he is now and wait for them to try to come over Alright, a tank just killed one of my call signs No visual Where was it when it died? Just kind of near the tip of that, not quite the tip, but right at the head of the arrow Just south of the head of the arrow Roger And just on that road there and just prevent anything from coming down 2-1, I have two men, infantry, on the east We'll save a pepino Alpha 3-3, your tank to your north just got killed Cargado, cargado, cargado Roger that And a smoke cloud disappeared in front of me for no reason Might be infantry there Oop, oop, behind you Something Yeah, stop you PC And there is infantry behind you too Alto el fuego Tank 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 to your front left Alto el fuego Alto el fuego Contact Blinded This I think there is some infantry right near your tank Alto el fuego Alpha-3-3 Then you gotta fuel like so you better get ready to become a bunker Yep Stop You just feel same cash Paladin, you gotta have to see yourself on the road Yeah I gave you the D3 tank there Thanks Roger, should I hold him in position there? Yep Just um We don't need to go forward and Attrit ourselves too much more Just let them come to us and Keep from getting through the breakthrough line Yep Our artillery is out of ICM, I think you are firing a smoke Look at this From the hill They came down from the hill And now they are Right across from those troops In some low ground Headed south-southwest Ames It's coming It's coming 20 number one i take are taking the south route roger the artillery will be there in maybe 40 seconds all right uh chapo yes send your um send one of your tank sections south to the town of northern northern okay which position do you prefer um there's a battle position right near the town of northern there you can see it to the east of it yeah just to the east okay and your up your other section you can slide south near maybe the d3 tank position d3 time position i don't find it he's just north of northern okay okay going to move them well i killed one but we have a alpha 82 ap yeah burn can you give that back to me alpha 82 ap they've got their helicopter and a lot of tanks right on that enemy route where it says sean so that must be where they're going to make dare go well they only have eight and a half minutes so Estamos haciendo fuego Estamos haciendo fuego Estamos haciendo fuego ¡Pum! 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 y limbo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Motores! We got PTAs coming to our right as well Direction Have you got a tank Roger I do Alright Roger As long as you could get 3-2 I think it's called Well I'll take it for now Because mine's not engaged Roger Delta 3-2 2-3 kilo papa The one that's yours I think I see tanks on the Hill that you're on now They're just around the corner from you Okay I'll roger that Deja while you're reloading I got a tank right behind you on that hill I'm just going to go right around you and take up your Position Estamos haciendo fuego 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 On your right right around the hill Estamos haciendo fuego Estamos haciendo fuego Carro Damn it they're coming to the woods Damn it they're coming to the woods I have a tank on my South side I had to reload I had nothing left in the Two tanks Two tanks on my south side On my lower spot I only got two rounds left John if you see it shoot it Trying to hide so we can get some ammunition In the tank In the tank Cargado Reiterate the disparate MZ Fire Fire Long I see it This tank keeps going through the woods So I can't get a shot at it So I can't get a shot at it And the polketa is not too far MZ cargado Cargado Reiterate the disparate MZ cargado Reiterate the disparate I can't get a shot at it I can't get a shot at it C on the top MZ cargado Yeah I can't move that I can't move that Just go back out again Unless you're going to back out Nah I was going to get some ammunition But ... Oh! There it is Damn, I take in front of me And my damn AI is stuck in my way Yeah that wasn't the one I was thinking of This is actually up the wind No tiene líneas ni nada MZ, MZ cargada, reitera el disparo, cae, fuego Ok Got it Tío Cae cargada, corto Tío Reitera el disparo Estamos haciendo fuego Venga, venga, venga Hostia, lo doy Cargada Sí, se lo ha cargado él Boom Estamos haciendo fuego, solicito permiso para iniciar movimiento Le he dado Cargado Ojo Alta el fuego Cargado Coño He creado No No tengo más Me jodas, tío Estamos haciendo fuego Teave Cargado Es Cargado 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 Killed a tank and a PC, re-loading We're doing fire It's already finished Oof Nice job guys, good job We've won or what? I thought we had it in the bag and then they Made us sweat a little 997 Puntos de 1000 Well Major victory 997 points out of 1000 Puntos del usuario 0 de 0 Oh my God Puntos de disparos que empatan en el objetivo 58 7 de 12 O sea que he hecho He impactado 7 impactos de 12 23 vehículos blancos destruidos por el usuario 4 Yo he destruido 4 vehículos? Joder, pues no sabía yo A lo mejor le he dado a alguno esto Bajas del usuario, vehículo 1 No recuerdo haber perdido ninguno Pero bueno Ah, sin Son Nah, ya decía yo Japo ¿Portenta de disparos que empatan en el objetivo? 6% 1 de 15 Jajaja ¿La han destruido por el usuario? Hombre, ha destruido un vehículo Si señor Vehículo, es true Well gentlemen, I have to go to sleep Very nice Good night, thanks for coming Night Night Coleg Ciao Bueno, pues señores Un placer como siempre Es online Esto No Es online a veces mogollón Y... Pues nada Que nos vemos en la siguiente Que la verdad es que ha estado chulísimo No ha habido mucha acción, la verdad Pero yo me he sentido dentro de un campo de batalla Es la primera vez que yo me siento así Bueno En arma también alguna vez Pero... Sobre todo esto de... De... Hostia De que hay mucha cosa Hay mucho movimiento Hay mucho asunto por allí Mola, mola La verdad es que mola bastante El problema es que no puedo jugar todas las veces así Porque a las cuatro de la mañana Y que termine a las ocho de la mañana Pues no hace asunto O sea, cuatro horas de misión Bueno, no cuatro horas exactamente Porque han sido tres horas Porque empezamos una hora más tarde Pero... Bueno, también teníamos la descripción de la misión Es una pena porque... Cuesta muy caro Pero esto encajaría como anillo al dedo Al grupo armados Eso seguro Y a todo el que le guste arma Pero es carísimo Bueno, bueno Es carísimo A no ser que se pague una... Una licencia de un año Que me parece que cuesta 40 euros Bueno, señores, un placer Nos vemos en la siguiente Chao, chao esos likes Gracias mogollón Y me voy a dormir, señores Venga, que va a amanecer ya Si no ha amanecido ya, por cierto Nos vemos Chao